Es un gusto estar hoy acá en este lugar, para nosotros conocido desde hace muchos años como el viejo Puente Amarillo, un lugar de muchísimo tránsito y que lamentablemente también tenía muchísimos accidentes en función del crecimiento permanente de la ciudad de Maldonado. Para eso la dirección de planeamiento realizó un proyecto, el cual fue llevado adelante por la dirección de obras, a cargo de esa obra la ingeniera Giselle Hiralde, que también está a cargo de otras rotondas y que se han realizado como la rotonda de Avenida España y Roosevelt, que estamos haciendo un trabajo importante en un lugar también sumamente importante que es la entrada a los barros Biarris, las cooperativas, la Candelaria, Cañada-Aparicio, ya se comenzó a trabajar en la intersección del Boulevard Artigas y Camino Vialidad y continuamos con las diferentes rotondas. La verdad que es muy lindo hacer estas cosas, vale la pena porque cuando uno trabaja en la gestión pública y logra resultados es cuando uno se prueba si vale la pena trabajar o no. Sin duda una obra sencilla como la que hicimos en Wilson Ferreira, pero cercana, sencilla pero cercana a la gente, es una obra que ahorró muchos accidentes y que los vecinos salieron todos el día que vinimos a planificar la obra, a plantear su urgencia y ahora estaban contentos todos manifestando que los habíamos escuchado. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.